Muy buenas tardes amigos televidentes del estado de Morelos, nos da mucho gusto saludarles de nuevo, que nos permitan llegar a sus hogares, esa es una gratitud de parte de su servidor Alejandro Nuzinho, y le damos la bienvenida a Oscar. ¿Qué tal amigos televidentes? Muy buenas tardes. La verdad, recibirlos a ustedes a través de este conducto es un privilegio, de verdad, sean ustedes bienvenidos. Muy bien, pues vamos a dar inicio Oscar con relación a lo que, pues estas semanas hemos tenido, no por obligación, sino por la necesidad de ir mencionando cómo se encuentra el estado de Morelos en esto, lo que es la mejor vitrina para los deportistas, no solamente del estado de Morelos, sino de toda la República Mexicana, que es la Olimpiada Nacional, porque de ahí se generan, pues los visores, los resultados mismos te llevan a CONADE, te llevan a una Olimpiada, o sea, o Panamericanos, o lo que tú quieras pensar. Pero eso para mí es la mejor vitrina para los jóvenes, la Olimpiada Nacional. Fíjate, decíamos hace escasamente ocho días que cuántos hombres o mujeres han llegado a los Juegos Olímpicos del estado de Morelos, pues hemos caído en la verdad que ninguno. Bien, vamos a dar inicio a los resultados en lo que es medallero de los estados, para que ustedes se den cuenta y vean nuestro nivel que tenemos hasta estos momentos. Pero por lo pronto vamos a hablar de lo que ha sido del 2007 hasta el 2011 en resultados y en lugares. En el 2007 se logró el lugar número 31 con 29 medallas, fueron 7 de oro, 8 de plata y 14 de bronce. En el 2008, lugar 35 con 6 medallas de oro, 3 de plata y 14 de bronce, para un total de 23 medallas. Para el 2009, llegamos al número 30 con 10 medallas de oro, 7 de plata y 22 de bronce, para un total de 39. Para el 2010, uno de los mejores lugares que hemos tenido, que fue el 26 con 13 medallas de oro, 9 de plata y 16 de bronce, por un total de 38. Y en esos momentos, en el 2011, con esta fecha sabadito alegre, probablemente queremos decirles que llevamos 10 de oro, 16 de plata, 12 de bronce, para un total de 38 medallas. Es decir, ahorita ya estamos empatados con la Olimpiada pasada, nada más que la diferencia es que el año pasado estuvimos en el lugar 26 y ahorita estamos amaneciendo en el número 27. Vamos a ver cómo andamos, Oscar, en lo que es en los demás estados. Pues caray, amigos, con mucha pena, quiero mencionarles a ustedes esta gráfica que la verdad no sabría yo ni cómo decirle de verdad, porque nosotros quisiéramos estar en un lugar de estos. Vea usted, Jalisco tiene 262 medallas de oro, 226 de plata, 220 de bronce, para un total de 708 medallas. Oiga, Luis, si escuchó usted bien, 708 medallas. Nuevo León, 233 medallas de oro, 182 de plata y 220 de bronce, para un total de 635. Baja California, con 198 medallas de oro, 185 de plata y 196 de bronce, para un total de 579. Sonora, con 96 medallas de oro, 84 de plata y 94 de bronce, para un total de 274 medallas. Yucatán, Yucatán, el anfitrión lleva 90 medallas de oro, 84 de plata y 123 de bronce, para un total de 297. El Estado de México, esta vez no repuntó en relación a otras veces, solo tiene 63 medallas de oro, 72 de plata y 87 de bronce, para un total de 222 medallas. El Distrito Federal, con 60 medallas de oro, 63 de plata y 86 de bronce, un total de 209. Quintana Roo, la verdad, Quintana Roo me deja sorprendido, porque casi no había durado mucho, no había durado mucho, y hoy, hoy se pone el traje de frac, y nos resulta que tiene 52 medallas de oro, 44 de plata, 64 de bronce, para un total de 160 medallas, Alejandro. La verdad es que esto está, pero sí, para Ripley, porque Quintana Roo, créemelo, yo tengo la información, y Quintana Roo no había despuntado como hoy. Bueno, así es, la cuestión es que se tiene que trabajar, y lo que hemos venido diciendo, ya desde hace mucho tiempo, ya parece esto, un disco rayado, pero mientras que no tengamos instalaciones, mientras que no tengamos realmente entrenadores destinados con su capacidad para diferentes áreas deportivas, seguiremos con los mismos resultados. Ahora bien, por ejemplo, el caso muy particular, ya que nosotros somos de Cuautla, pero nos damos cuenta que Cuautla también aporta su granito de mediocridad, porque, si debemos de ser sinceros, pues cuántos deportistas fueron a representar a Cuautla a esta Olimpiada, tres de boxeo, que nos fue mal con ellos, uno de lucha asociada, que tampoco dio resultados, y atletismo, que también no dio resultado. Entonces, quiero decir con esto, como lo hemos insistido, nuestros directores deportivos, o más bien sus directores deportivos, porque no son nuestros, son de los deportistas, han hecho una vez más el papel inadecuado de la falta de capacidad, la falta de conciencia de lo que debe de tener un director del deporte, es impulsar, apoyar y ayudar a los jóvenes para la Olimpiada siguiente. Y también se repite lo mismo, cada año los señores directores deportivos se olvidan que viene una Olimpiada Nacional, y cuando estamos al cuarto para las 12, dicen, ah, caray, ¿a quién llevo si no tengo a nadie? Eso es triste, y bueno, yo creo que hablar de resultados, si tú me lo permites, Oscar, por ejemplo, en el caso de las medallas de oro, tenemos que en boxeo, pues tenemos a dos muchachos de boxeo que nos dieron oro, como es Jairo Rendón Flores y Luis Flores Albavera. Después nos vamos a los siguientes deportes, como es el caso de tiro deportivo, que ahí son muchas medallas, Eric Alzate nos dio una medalla de oro y una de bronce. Este muchacho, Oscar Tabuí Reyes, nos da una de oro, y por equipo, fíjate, por equipo nos dan una de oro, tres de plata, una de bronce, más aparte nos dan una de plata con Cristal Vargas, y de bronce nos da Francisco Mojica y Eric Alzate. Para que te des cuenta que en tiro nos dan muchas medallas, nos dieron muchas medallas. En golf, nada más una de plata, que fue con Evelyn Arguelles Vadilla. También tenemos de este lado a lo que es natación, nos dio Victoria Cantú, una de oro, Brenda Díaz Martínez nos da una de oro y una de plata. Este muchacho, Carín, Fernando, Efes Fernando Carín Herrera Ruiz, nos da una de oro, una de plata y una de bronce, y otra de bronce, porque tuvo la participación de 50 en dorso y ganó en bronce, y 1.500 libre en bronce también. Así es que felicidades para este muchacho, Fernando Carín Herrera Ruiz, que se trajo cuatro medallas. Estefano Brolix, de plata, al igual que Angie, Angie se esperaba más de ella, pero se trajo la plata de natación. También tenemos otros deportes muy tranquilamente, porque no son muchos, tenemos patines sobre rueda. Alejandra nos trajo una de oro, Alejandra Hernández y una de bronce, que es Alejandra Hernández Navarro. Victoria Cantú nos trajo una de oro. En ciclismo tenemos tres de plata y con un solo deportista, como fue Uri Sandoval Martins, encominado en 120 kilómetros y contra el reloj 30 kilómetros. Y bronce nos lo trajo Isaac Martínez Bálades. Estos son básicamente los deportes, como nos podemos dar cuenta. Hay atletismo, nos lo trajo Ana Guerrero, bronce, y esta Gabriel García de bronce. Decía yo, fíjate qué deportes nos dan medallas, atletismo, box hasta esos momentos. Tiro con arco. Tiro deportivo, lucha asociada, el golf, que por cierto estuvo ahí también Ivette Gutiérrez Núñez, ella es de Cuautla, ella es de Cuautla, pero ella ha sido manejada por su papá. Sí, muy independiente. Muy independiente el golf, entonces ahí está otro detalle, dijera Cantinflas. Nos están traídos de natación. Ojalá y no ahí también se quieran colgar la medalla. Patines sobre ruedas y ciclismo. Esos son todos los deportes que nos han dado, básicamente, las medallas que hemos sumado, un total de 38. Repetimos, 10 de oro, 16 de plata, y 12 de bronce, para un total de 38. y en la Olimpiada pasada, en 2010, logramos el lugar 26. En esos momentos, estamos en el 27. La semana pasada, estábamos en el 16. Digo, en el 19. 19, estábamos bien contentos. Bueno, lo que sí estamos contentos, es que vamos a darle la bienvenida, a los que hacen posible el programa, nuestros patrocinadores. Estás viendo Cerca del Balón TV, regresando.